¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Janet, hoy 4 de octubre estamos celebrando tu cumpleaños y esta Serenata. Es con todo el amor y el cariño parte de tus hijos y tus nietos y tu mariachi juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 Que los cumples feliz, que los regalas cumplir, que los siga sufriendo hasta el año en fin. Que los cumples feliz, que los cumples feliz, que los sigan sufriendo hasta el año en fin. Que los cumples feliz, 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 que los sigan sufriendo hasta el año en fin. Que los cumples feliz, que los cumples feliz, que los cumples feliz. Que los cumples feliz, que los cumples feliz, que los cumples feliz. 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 Bueno, Yanet, esta cenando para ti con tu amor y el cariño de parte de tus hijas y tu nieto. ¿Dónde son las hijas? ¿Alguna de las hijas que crearon las palabras? Las hijas y los autólogos. Lecciona la guarda de alguien. ¿Quién es la mayor? ¿Te tocó? No. Las que me escribieron en las letras, en las cartas. No. A ver, Angela. Ay, no. Se va a acabar la hora y está ahí sin decir. ¿Todo es una familia normal? No, es que no es porque me viene. No, es que no es porque me viene. Si el poquito quiere mamá. Mami, feliz cumpleaños. Gracias. No, nada. Que feliz cumpleaños, que cumpla muchos más. Que a mi Dios la bendiga. Le doy muchísimas bendiciones. Y que la de mil y mil años más para poder compartir con nosotros. Que... Es que son tantas cosas que no sé por dónde empezar. Para ahí, porque. Que sí, que sí. Que me cuiden bastante bien. Ah, no. Yo soy una excelente abuela. Esa es la mejor mamá, la mejor abuela. Que espero nunca, ¿ah? No, no. No, no, no. No, no. Ay, man. No, no, no. Esa es la mejor que me diga, ¿qué más quiero? No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Un aplauso de las manos. Más have un aplauso. No. ¡Bien. Es mil nares. Gracias, señora. No, no, no. No, no. Me, no. la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre, si yo sufro, ella es la que llora, cuando lloro, ella me protege, ella es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna y mi vida ilumina, solo ella está, volvada de paciencia, es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, tan tierna no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. A mi madre no te canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Música 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 Un aplauso bien bonito para que vean Con un grupo de canciones bien bonitas Para ti ¿Sabes una cosa? Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? Encuentro las palabras, mi verso rigogrosa ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo ¿Sabes una cosa? 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 La conocida que es mi rita con sentida, que su cariño me inmeda y me da fe, que su concepto envía sobre esta vida, madrecita querida, oiga que despiérdese. Y darle de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías, necesito que llegue el mes de mayo, yo te lo voy a mostrar, ay, mi amor en todos los días, ay, el chilebollito chula. Los lindos con amor y perfumados es de alegría, en tu corazón los pongo, oh, linda madrecita mía. Son rojos como el sol que agoniza lentanía, corazón como el cristal, lo dichosa, madre mía. Y darle a luz con cariño, en tu corazón los pongo, oh, linda madrecita mía. Te lo brindo con amor en este grandioso día Te lo brindo conmigo, ya lo saben Aunque manteste el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciarme humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Y yo sé que nunca, tú jamás querrás amarme Que era tu cariño, llegué demasiado tarde No me desprecias, tú eres mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé, quiero decir yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Conciente estoy, mi amor, que nunca me querrás ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! ¡Hola, chiquitito! Y tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertas tú No me es que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor Que tú eres para mí No hay necesidad que me desprecies No ponte en mi lugar a ver, queridas La diferencia entre tú y yo Tal vez sería eso Y yo no puedo dar Si te amaría Mi sereno Mi sereno Mi sereno Mi sereno Mi sereno En tus sueños de juventa y gustosa Y tranquilo tu pie de mi corazón También vive feliz en el mundo Y nada diferente entre tu pez O conmigo es un hombre en tu frente Con el oro y la tierra del mar ¡Bien! ¡Falgo, familia! ¡Bien! ¡Falgo, familia! ¡Bien! ¡Falgo, familia! Vamos a hacer ese zapateito para todos Para acompañar el mariachi con la paloma ¡Bien! ¡Falgo, familia! 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 Vamos a bailarines, vamos a bailar. Ay, la mía papá. Sí, bailan estos carlitos. Sí, yo también puedo bailar. Y Eli también. Mira, eso que me lo sabía. Mira, ella tiene un favor, eso. Mira, gracias a Carlitos ahí de la cintura. A ver aquí con el muchacho. Juega lo de la cintura. A ver aquí, señora. Me le pongo a sentir el muchacho. No, aquí aquí. Qué rico. Solo lo tienen que coger de la cintura, nada más. Por eso. No miramos. Eso. Agárrenos ya de la cintura, por favor. Eso. Agárrenos ya de la cintura, por favor. Lo imaginamos, venga, venga. Ay, no quiso. Ven, lo imaginamos. Qué pasó? Venga, me coge el llavero. Ay, la verdad no pierde la cintura, el mariachi. Y la familia con la palma, con la palma, con la palma, 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 palma. Un, dos, tres, cuatro. Tiet membrana. Se prendió la pista, y esto no llaman. Venga, ya me salió. Que ten el dedo y se ruchó, se ruchó, se ruchó. Y en el dedo y se ruchó, se ruchó, se ruchó. Y ese es el carviteo. No te buscó. Sí, ese es el carviteo. No te buscó. Esto hay que la clava, 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 clava. Tiet membrana. Venga no se me vayan, a la pasada y a la frente por favor Tirando los dos a mariachi y moviendo la cintura de lado a lado Un, dos, tres, mariachi Te lo vean el perro, te lo vean el lao, te lo vean el lao Te lo vean el pujao, ay, 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 ay Te lo vean el perro, te lo vean el lao, te lo vean el lao Te lo vean el pujao, au, au, au Y en mis días y en mi noche ya me duerme y me desperté Y en mis sueños y en un templo y te digo Y en mis días y en mi noche ya me duerme y me desperté Y en mis sueños y en un templo y te digo Oye, ¿y cómo eres? Ay, dos, chale El aplauso fuerte, familia No me sirven ahí para ti, Janet No me sirven ahí para ti, Janet Pero que lo hubiera sido tan especial cuando te venía y chico venir por la clase Amina, muchas gracias por invitarnos a compartir este momento con ustedes aquí en este sauna Bueno, les vamos a regalar una canción a Ñapita Otra canción que quieran escuchar ¿Qué canción te gustaría? Eso está muy cortito ¿Dime? Sí Ya, sí, dime ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¿Cómo se va a contar la suya? Yo la me la he dicho Porque hacemos esto todo Adoro Adoro Es que no, Juan 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 Adoro la vida mía, adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos los adoro, ven a mí y me muero por tenerte justo a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi chiste que hay de sentir, eres mi nube y mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Yo te adoro, mi vida mía. Yo, yo te adoro, mi vida, mi vida mía. Yo, yo te adoro, mi vida, mi vida mía. Gracias. 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 Primera clase venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenilprimera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar